Nunca conocí a una persona con esos nombres. ¿No? No. Yo conocí a un Francisco Rojas. Francisco Roberto Rojas. Sí. Identificado como ciudadano argentino. Argentino. ¿Y hablaba como argentino? Argentino. Sí, tenía dejo argentino. ¿Sí? ¿Cómo lo conociste? Yo lo conocí en un evento. Como todas las personas que siempre se acercan cuando voy a un evento, siempre me piden tarjetas, números de contrato. Yo lo conocí, él se acercó muy educadamente, me pidió mi tarjeta y yo se la di, ¿no? Ahí empezó la conversación, ¿no? Ya después del mes y medio o algo así, ya, como no había contrato, ya me invitó a salir. ¿Es una relación romántica? No. Nunca fue mi pareja, como en muchos medios lo dicen. Quiero aclarar algo también, Magali, que hoy salió en todos los medios, que me están amenazando de muerte, ¿no? ¿Eso no es cierto? Eso es totalmente falso. En algún periódico he leído que tú has dicho que él estaba como obsesionado contigo. Nunca, nunca he dicho eso. ¿No? Nunca he dicho eso, jamás. Pero él era el que te seguía en el carro y te hizo perder el control del auto. Yo no he hablado absolutamente con ningún tipo de prensa que no sea el día de hoy, bueno, que estoy acá, ¿no? Ya. No he hablado absolutamente con nadie. Te mostraba esto, mira. Esto tengo también de registros, bueno, de propiedades, no tengo absolutamente nada. Y no lo digo yo, lo dicen los nacionales, los públicos. Y no lo tienes, no tienes al hombre de tus hijos, de tu hija. Que muchas personas mencionaron, dije, no, pueden averiguar. A tu madre, a tu papá. Todas las personas que quieran conveniente en cuanto a mi familia. Yo no tengo absolutamente ningún tipo de las cosas que me están, que salieron en los diarios. O sea, tú no tienes ninguna propiedad. No, no, en absoluto, no tengo absolutamente nada. Y yo justamente, incluso lo dije ahí, yo estoy con todo, o sea, a mí me pueden ser las veces que deseen, yo voy a estar ahí porque yo sé absolutamente que no tengo nada que ocultar, ni nada que... ¿Y qué te ha dicho la policía? Bueno, básicamente me preguntaron si veía a una persona con trastornos mentales y ese tipo de cosas. Nunca, nunca, por lo menos... Depresivo. En poco tiempo, o las pocas veces que yo pude conversar con esa persona, nunca vi ninguna actitud cerebral. ¿Es cierto que la policía encontró en su celular, antes de morir, una última llamada hecha a ti? No. ¿Cuál era tu vínculo real con él? O sea... Ni siquiera era mi amigo, era un conocido, nada más. Yo... ¿Tú eres portadora del virus? ¿Cómo se te ocurre, Magali? Bueno, entonces, evidentemente, pues, si no hay nada de cierto en esto, evidentemente la policía va a dejar de investigarte también. No, yo no estoy, yo no digo que no me dejen investigar, que investiguen, en realidad, absolutamente todo. Yo no tengo nada que ocultar, Magali. Muy bien, Maribel, ha sido Maribel Velarde, hablándonos de esta vinculación que se le hizo con una supuesta expareja, decíamos nosotros. Se dice ahora que no es su pareja, y que, pues, además no lo conocía como Gino Tello, a este señor presuntamente vinculado al narcotráfico. Gracias. Gracias. Gracias.